El volante argentino naturalizado mexicano Cristian Chaco Jiménez anunció su retiro del fútbol profesional al finalizar el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, loco de 20 años de trayectoria. Realmente también confiaron en mí, a su directiva, a su gente, a Cruz Azul, realmente imposible no llevarlo en mi corazón, fueron ocho años que estuve en el club, realmente están en mi corazón siempre, al licenciado Guillermo Álvarez, que confió en mí, que me ayudó en muchos momentos, a su afición, ¿qué les puedo decir? Gracias por el apoyo, me extiendo un poquito con Cruz Azul porque realmente fue, alguien que me ayudó, que me valoró mucho también, que más allá de mi partida que fue difícil, siempre voy a estar agradecido y siempre voy a estar en mi corazón. Bueno, en general, al fútbol mexicano, realmente estoy donde quiero estar, al grupo Pachuca, que yo no podía creer, no podía creer el llegar ahora y encontrar el club tan diferente, eso se debe a lo que hacen día a día, cómo trabajan, a los valores, la misión que tienen, es un fenómeno social, estoy súper orgulloso de pertenecer, estoy súper orgulloso de estar hoy y anunciar mi retiro del fútbol profesional acá con ustedes.